Solo quiero hablarle también a la población que nos está escuchando, a la gente que como yo, es común, vive en sus casas, tiene su familia, tiene sus amigos. A todas esas personas que creen en nosotros, muchas gracias, de verdad. Y a aquellas personas que han tenido ideas o han agredido al personal de salud, invitarlos a que se limiten en esas agresiones. Nosotros podemos salvar sus vidas. Ayúdenos, por favor, a cuidarlos. Y para eso necesitamos que ustedes nos cuiden. Necesitamos aprender y necesitamos la mayor solidaridad en estos momentos en el que más se requiere que estemos juntos como mexicanos. Con independencia de que seamos de la profesión de salud o de otras profesiones, hoy necesitamos solidaridad, de esa nueva solidaridad de la que hablaba en algún momento el maestro Zoe Robledo. De esa nueva solidaridad que tiene que refrescar a México y que obviamente nos tiene que dar aliento para salir adelante con esto. Yo les aseguro a toda la población, de verdad, que estas agresiones han golpeado fuerte al gremio, al trabajador de la salud, porque ahora aparte tenemos que lidiar con otras cosas. La agresión pues no es algo que nadie quiera. Los invitamos de verdad a respetarnos. ¡Gracias!